Oración completa. Padre Santo, Creador del Universo y de cada alma en esta tierra, en este momento invoco tu nombre para traer paz y consuelo a quien está atravesando dificultades. Hoy me acerco ante ti para pedir por ese hijo que está herido, por esa hija que se siente perdida. Padre, tú conoces sus corazones mejor que nadie. Tú sabes el peso que llevan, el dolor que arrastran y las lágrimas que han derramado en silencio. Te pido que los envuelvas en tu amor infinito y los sostengas, que les recuerdes que no están solos, que tú siempre estás allí, incluso cuando todo parece oscuro. Señor, hoy levanto esta súplica, no llores, mi hijo. No llores, mi hija. Abre tu corazón para mí. Tú eres un Dios que no se aparta ni por un segundo, un Padre que espera con los brazos abiertos a aquellos que han cerrado su corazón por miedo al dolor. Sé que en este momento muchos sienten que no pueden seguir adelante, que la vida ha sido demasiado difícil para ellos, que la carga es muy pesada para llevarla solos. Padre, ven a su encuentro. Rescátalos de la desesperación y la tristeza. Que sientan tu presencia poderosa y sanadora, y que, al abrir sus corazones, encuentren en ti el descanso que tanto anhelan. Amado Dios, a veces el corazón humano se resiste por el miedo y la engaño. Sabemos que muchos de tus hijos están atrapados en el dolor del pasado, traiciones, pérdidas, fracasos y sueños rotos. Ellos han erigido murallas para protegerse, pensando que así evitarán sufrir más, pero en el proceso también han dejado de sentir tu amor y tu presencia. Padre, rompe esas murallas con el toque delicado de tu misericordia. Que sepan que abrir el corazón no es exponerse al daño, sino encontrar la sanación verdadera en ti. Señor, sé que en este camino de la vida enfrentamos momentos difíciles que nos hacen cuestionar todo. A veces, nos preguntamos por qué permite el sufrimiento o por qué no vemos la respuesta a nuestras oraciones de inmediato. Te pido que en esos momentos de dudas seas un refugio seguro para tus hijos, que no se aparten de ti, sino que se acerquen más. Que no luchen solos con sus lágrimas, sino que las derramen ante ti. Tú eres el único que puede convertir el llanto en gozo, el dolor en propósito y la angustia en paz duradera. Hoy te pido, amado Padre, que tocas el corazón de ese hijo que ha perdido la fe en sí mismo, que siente que ya no tiene fuerzas para seguir. Señor, recuérdale que sus errores no lo definen, que él es mucho más que sus fracasos. Llámalo por su nombre, susurrale al oído que no necesita cargar con todo solo, que puede venir a ti con sus cargas, porque tú prometes aligerarlas. Enséñale que en ti hay siempre una nueva oportunidad, que cada día es un regalo para empezar de nuevo y que no importa cuántas veces haya caído, tú siempre estás allí para levantarlo. Dios mío, también oro por aquellos hijos que han perdido la conexión con los suyos, por aquellos que se sienten incomprendidos y rechazados. Señor, trae reconciliación donde hay distanciamiento, trae amor donde ha habido dolor. Que cada hijo que lea esta oración, o que escuche estas palabras en su corazón, encuentre en ti la fuerza para perdonar y pedir perdón. Que aprendan que abrir el corazón no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía, porque sólo los valientes aman con todo su ser a pesar del riesgo. Padre, muchas veces el orgullo y el miedo nos impiden abrirnos. Nos convencemos de que estamos bien cuando, en realidad, nos estamos ahogando en silencio. Te ruego que tú intervengas en esos corazones que han endurecido sus sentimientos, pensando que no necesitas a nadie. Señor, quiebra ese orgullo con tu amor perfecto, pero hazlo con delicadeza, para que no se sientan avergonzados ni débiles, sino renovados y fortalecidos. Hazles entender que ser vulnerables ante ti no es una derrota, sino el comienzo de una transformación poderosa. Hoy lloro, Padre, para que cada hijo que está enfrentando batallas mentales, emociones desbordantes, o sentimientos de soledad se encuentren en ti un refugio seguro. Señor, el enemigo intenta convencernos de que estamos solos, que nadie nos comprende, que nadie se preocupa por nosotros. Pero tú eres la verdad y la vida, y en ti no hay soledad. Recuérdales a tus hijos que nunca están solos, que aunque el mundo les dé la espalda, tú jamás los abandonarás. Recuérdales que, aunque sus corazones estén heridos, tú tienes el poder de restaurarlos por completo. Padre, tú conoces el lenguaje secreto del alma. Sabe lo que cada lágrima significa y lo que cada suspiro guarda en silencio. Abre los corazones de tus hijos para que ellos puedan hablar contigo sin miedo. Que sepan que no necesitan palabras perfectas ni discursos elaborados, sólo la sinceridad de su corazón. Ayúdales a entender que tú los ama tal como son, con sus miedos, sus dudas y sus imperfecciones. No necesitas fingir nada ante ti, porque tú los amas completa e incondicionalmente. Señor, te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada corazón que está escuchando este llamado. Que cada hijo e hija que está leyendo esta oración sienta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz inunde sus vidas y les dé el valor de abrirse, de confiar nuevamente, de amar sin reservas, sabiendo que tú eres el guardián de sus corazones. Ayúdales a perdonarse a sí mismos por los errores del pasado y a caminar con la certeza de que tú los guías hacia un futuro de esperanza. No permitas que el enemigo siembre mentiras en sus mentes, haciéndoles creer que no tienen valor o que no merecen amor. Cada uno de tus hijos es precioso a tus ojos, cada uno tiene un propósito divino que cumplir. Te pido que revele ese propósito a sus corazones, que ilumina su camino y que, al abrir sus corazones para ti, descubran la alegría de vivir en comunión contigo. Señor, sé que hay muchas heridas que necesitan tiempo para sanar. Te pido paciencia para tus hijos, que no se desesperan en medio del proceso, sino que confíen en que tú estás obrando en cada circunstancia, incluso en aquellas que parecen incomprensibles. Que aprendan a descansar en ti, a depositar cada preocupación a tus pies, ya vivir cada día con la confianza de que tú eres un Dios fiel, que cumple cada una de sus promesas. Padre, gracias porque sé que estás escuchando esta oración. Gracias porque sé que estás tocando corazones, restaurando vidas y renovando esperanzas. Hoy declaro que tus hijos abrirán sus corazones para ti, que encontrarán en ti la paz y la fortaleza que necesitan para seguir adelante. No más corazones cerrados por el miedo o el dolor. No más lágrimas solitarias. Hoy comienza un nuevo día de libertad, amor y esperanza en ti. Gracias, amado Padre, por tu amor infinito. Gracias porque tus brazos están siempre abiertos para recibirnos. Y gracias porque, en ti, encontramos la respuesta a cada necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.